La situación, como pueden observar, el vehículo, es el vehículo que está en la parte aquí de la Glorieta. Aquí va un elemento de nosotros, un elemento de policía, el cual es atacado a balazos. Y hay una reacción por parte de nuestros elementos aquí de la unidad que estaba cerca de aquí del punto, sobre todo ahí con él. Se hace un intercambio, ellos huyen en una camioneta, en un vehículo que más adelante se impacta, lo que es Tía Zorda se impacta, descienden de ahí, de este punto, ya va una persecución. Y lo que es en el paso del nivel, acá de Obregón, es donde ellos suben en un taxi, bueno, luego forzan al conductor ahí a este taxi, ahí se realiza otro enfrentamiento donde fallece uno de ellos. Hay otra persona que queda lesionada, al parecer hay dos armas ahí en el punto. Y hay uno que huye, hay uno que se hace una persecución, que después es detenido en lo que es la colonia Morelos. Tenemos tres personas por parte de ellos, una persona fallecida, uno lesionado y uno detenido. Y bueno, ya la investigación... ¿Cómo está el salud del policía? ¿Cómo está? Está delicado, está grave, todavía está en el hospital, está en la sala de shock. Todavía estamos esperando, ojalá que no haya ningún tipo de situación. ¿Se habla de una mujer que fue lesionada, o herida, o muerta? Sí, 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 tenemos una persona, no tengo la identidad ni nada. ¿Y ella cómo fue que falleció ahí en el lugar? Cuando aparentemente, aparentemente ya la mecánica la establecerá bien una especialista, pero aparentemente cuando agreden al elemento, estas personas también lesionan a esta mujer. ¿Lesionan o mueren? Sí, 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 sí. Lesionan y provocan la muerte de esta persona. ¿Dónde fallecen? Esto es en Pedro Moreno, esquina con... de Goyado. ¿Entonces son dos muertos y cuántos lesionados? Son dos muertos, una persona lesionada por parte de estos sujetos y en nuestro elemento de policía.